Bienvenidos al sexto CORE Foro Urbano 2021, reimaginar la ciudad. En este año y medio hemos enfrentado diversos retos, tanto personales como profesionales, pero el foro nos brinda un espacio para discutir los desafíos y oportunidades de nuestras ciudades para lograr que éstas sean más vivibles, amables y equitativas. En esta sexta edición, en formato híbrido, tendremos diversas conferencias magistrales, recorridos presenciales y virtuales, mesas de discusión y la inauguración del Observatorio Urbano del Museo Caluz aquí en la Ciudad de México. Hoy nos encontramos en la terraza del Museo Caluz, un recinto con relevancia histórica y patrimonial y que en el marco de nuestro foro inaugurará su Observatorio Urbano con el propósito de crear un espacio para contemplar la historia y la arquitectura de la zona central de la Ciudad de México. Estaremos platicando sobre las ciudades de distancias cortas o como también se conocen las ciudades de 15 minutos que se empezó en Francia, en París, así como la sostenibilidad y el agua en nuestras urbes. Sin más, damos inicio al sexto Core Foro Urbano y le pido a Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Caluz y parte del Consejo de Core, que nos puede dirigir un mensaje de bienvenida. Comenzamos este foro. Gracias, Sara. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí y me da también mucho gusto que nos acompañen en esta sexta ya edición de Core Foro Urbano, ahora 2021, Reimaginar la Ciudad. Como muchos de ustedes saben, Core es una asociación impulsada por un grupo multidisciplinario de expertos locales e internacionales que busca la sostenibilidad e inclusión en las ciudades. Intentamos retomar las mejores prácticas del urbanismo a nivel global en consonancia con la experiencia y realidad local, con el fin de proponer acciones replicables, escalables y sustentables para mejorar nuestras ciudades y por consecuencia la calidad de vida de las personas. Las ciudades son entes vivos que experimentan constantes cambios, uno de ellos la migración. Desde hace menos de una década, más de la mitad de la población total del planeta vive en ciudades o en sus zonas metropolitanas. La Organización de las Naciones Unidas estima que para 2050, cerca del 70% de la población mundial será urbana. El desarrollo no planificado ha propiciado la proliferación de zonas urbanas desperdigadas, con conexiones y accesos muy precarios, así como concentración de actividades económicas para todos los que buscan empleo, entretenimiento, salud y servicios. Asimismo, el contexto actual de la pandemia ha puesto en duda antiguos conceptos sobre las ciudades y sus espacios, obligando a superar paradigmas y replantearnos la manera de imaginarlas y concebirlas. Como cada año, en nuestro foro, en las actividades que realizamos, buscamos impulsar ciudades más vivibles y amables y sobre todo equitativas. Aquí, entre el concepto de ciudades de distancias cortas o también conocidas como ciudades de 15 minutos que nos comentaba Sara, donde no sólo se acortan las distancias sociales, sino también las físicas. Durante el foro, estaremos abordando este concepto desde diversas perspectivas, a través de conferencias magistrales y mesas de discusión, las cuales nos permitirán plantear acciones y medidas concretas para nuestra ciudad. Es fundamental buscar un control eficiente del uso del espacio en la ciudad y no fomentar el círculo vicioso de la expansión urbana sin planeación. La expansión de la mancha urbana provoca la generación de zonas pobladas que someten a los servicios públicos y a crecientes presiones. Y es el Estado que el que no tiene las capacidades de asumir sus responsabilidades con la ciudadanía por cuestiones de recursos y de logística. En esta realidad, existe un tema esencial que nos atañe a todos, y esto es el agua. Es momento de abordar un nuevo enfoque, el cual fortalezca la seguridad hídrica para una gestión integral del agua, la cual ayude a la integración de infraestructuras verdes y grises, disminuya y controle inundaciones, promueva la infiltración y recarga del acuífero, fomente un mayor tratamiento y reuso, impulse la captación y almacenamiento, y al mismo tiempo ofrecer la oportunidad de que la gente viva cerca de sus fuentes de empleo, de la escuela, del hospital, de sus servicios básicos, además de acceder a más y mejores espacios públicos. Es por ello que en este foro abordaremos también este tema en la segunda mitad del día. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes nacionales e internacionales, presenciales y remotos, el tomarse el tiempo para compartir este día su visión y conocimiento. El foro que hoy nos convoca aborda la necesidad de reimaginar la ciudad, desde todas las perspectivas y sectores, donde cada actor involucrado esté consciente de su rol y responsabilidad. Con este mismo objetivo de buscar soluciones más integrales, es necesario revisar una serie de normas, proyectos, certificaciones y legislaciones que quizá no tienen enfoque correcto para construir la ciudad incluyente que todos queremos. Sin más, quiero darles la bienvenida a todos a este sexto foro CORE Urbano 2021. Es momento de escuchar y dar cabida a un diálogo con expertos que nos compartan sus experiencias y herramientas y además estrategias para construir ciudades más incluyentes, vivibles, amables y, como dije antes, sobre todo equitativas. Quiero agradecer también a todos nuestros ponentes y a todos nuestros invitados, tanto presenciales como remotos. Muchas gracias a todos y los invito a reimaginar la ciudad que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Sin duda han sido tiempos complicados y es fundamental esto de fomentar esa cohesión de todas y todos para enfrentar los problemas y algunos de los conflictos que pueden existir en nuestras ciudades. Debemos de dar opciones y alternativas que fomentan esa corresponsabilidad que tanto hemos impulsado durante estos seis años, para que todos los actores que participan en la planeación, diseño y que viven en las ciudades puedan formar parte. Les recuerdo seguirnos y conectarse con CORE a través de nuestras redes sociales, arroba coreciudades en Twitter, Facebook e Instagram. Y no duden en enviarnos sus comentarios. Adiós.